Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el tema, las oraciones que Dios responde. Poned la mira en las cosas del cielo. Esto es una orden, esto no es una recomendación. No se puede esto hacerlo de manera personal. Yo con mi fuerza voy a hacer un hombre espiritual. Imposible. Si piden cualquier cosa conforme a mi voluntad, ¿qué dice el Señor? Yo le doy. Más que vencedores, con el pastor Emilio Agüeroz Gai. Todos los domingos a las 17 horas por el 13, tu canal. Gracias.